¡Hola amigos de Evolusion! ¿Cómo están? En esta temporada de amor y amistad, les quiero platicar un poquito del cuidado del corazón. El corazón es el órgano deportivo, porque además de darle sangre y oxígeno a todo el cuerpo, nos da la pasión necesaria para ganar. Cuida tu corazón, haz actividad física abundante, ten una dieta rica en fibras y bajas en grasas saturadas. Evita fumar y comer sal en exceso, pero sobre todo no olvides alimentarlo con mucho amor. Soy Florencia Casi y no se olviden que para Evolusion, su corazón es todo.